Una enfermedad afecta al 10% de la población, ¿vale? O sea, que la probabilidad de que tú estés enfermo es 0,1, porque afecta al 10%. Yo, como tengo un trastorno excesivo compulsivo, pongo esto, del tirón, por si las mosca. Por si me hace falta después. Bueno, pues, una prueba de diagnóstico tiene las siguientes características. Si se aplica a una persona con la enfermedad, es decir, sabiendo que la persona está enferma, da positivo en el 98% de los casos. La probabilidad de que es positivo, sabiendo que está enferma, es del 0,98. Por tanto, la probabilidad de que no dé positivo, sabiendo que está enferma, es del 0,02. ¿Vale? ¿Y la B que ha puesto? Que está otra. Que imagínate, que tú tienes sida, está enfermo y no te da positivo. Venga ahí, pega enfermedad por ahí, a todo el mundo. ¿Y yo? Ahora te dice, si se aplica a una persona que no tiene la enfermedad, o sea, sabiendo que no tiene la enfermedad, da positivo en el 6% de los casos. O sea que, este es falso positivo. O sea, te da que es positivo aunque no tenga la enfermedad. Estás enfermo, quiña. Entonces, la probabilidad de que no dé positivo, sabiendo que no tiene la enfermedad, es del 0,94. Ahora, se elige una persona al azar y se aplica la prueba. Podemos ser un órbito. Vamos a ver. ¿De que esté enferma? De que no esté enferma. 0,1 0,9 Ahora, sabiendo que está enferma, esto es, sabiendo que está enferma, yo pongo aquí la probabilidad de que dé positivo. 0,92 Y de que no dé 0,02 Yo aunque ponga aquí P, la probabilidad que pongo aquí es la probabilidad de que dé positivo, sabiendo que está enferma. Es decir, viene de esta ramita. Es que la gente pone aquí P y no P, y no es P y no P. Es P sabiendo que está enfermo, y no P sabiendo que está enfermo. Y ahora, ¿qué tendría que poner? La probabilidad de que dé positivo, sabiendo que no tiene la enfermedad, es 0,06. Y la probabilidad de que no dé positivo, sabiendo que no tiene la enfermedad, es 0,06. Y la probabilidad de que no tiene 94. ¿Vale? Y te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que dé positivo? Aquí se aplica el teorema de la probabilidad total Que dice que la probabilidad que dé positivo Es la probabilidad que dé positivo Tanto si tiene la enfermedad Como si no tiene la enfermedad O aplicando los términos de probabilidad acondicionada Esto sería La probabilidad de que tenga la enfermedad Por la probabilidad de que dé positivo Sabiendo que tiene la enfermedad Más la probabilidad de que no tenga la enfermedad Por la probabilidad de que dé positivo Sabiendo que no tiene la enfermedad Es decir, yo calculo la probabilidad de que sea positivo En los dos casos Y estas probabilidades me las dan Estos cuatro números me los dan Probabilidad de que tenga la enfermedad 0,1 Que te dé positivo sabiendo que tienes la enfermedad 0,98 Más, probabilidad de que no tienes la enfermedad 0,9 Probabilidad de que dé positivo sabiendo que no tienes la enfermedad Y esto es 0,1 por 0,98 más 0,9 por 0,06 0,152 Esa es la probabilidad de que te dé positivo Que es lo mismo, lo mismo, lo mismo Que te enseñé, te dije Yo te dije, vamos, tú calcula Lo que da cada ramita 0,1 por 0,98 0,098 0,1 por 0,02 0,002 0,9 por 0,06 0,054 Y 0,9 por 0,94 0,846 Y suma Las que Las que dé positivo Es decir, esta Y esta Que es lo que hemos hecho ahí Y da lo mismo Es exactamente lo que hemos hecho ahí Pero tú Tienes que hacer esto Que pasaré una profesional del estudio Despejar no hay nada que despejar No, lo de probabilidad de la intersección De la probabilidad condicionada Esa es otra cosa que no tiene nada que ver con esto Y no se usa nunca En estos problemas nunca se usa eso Jamás ¿Eh? Es más que Pero es que lo que no me has dicho No tiene nada que ver con estos problemas Y no se usa Del menos Y la intersección No, no se usa No se usa Es que tú ya vas pensando que lo vas a liar Tú A ti te gusta No quieres aprobar Ya está Tú Ahora está la idea Mira, yo es que no quiero aprobar Y voy a cagarla Y ya está Yo creo que es mejor que no haga el examen Porque para qué Si lo vas a hacer mal Da igual Yendo con esa mentalidad Da igual que lo haga, ¿no? Tú ya vas a predestinar fracaso Voy a hacerlo mal No, no se salgan las cosas No se hacen por cojones Se planifica Se estudia La teoría Se hace un montón de ejercicios Y la probabilidad De suspender Es muy, muy pequeña Si estudia La teoría Y hace un montón de ejercicios Y cuanto más ejercicio se hace Menor es la probabilidad De suspender Cuanto más ejercicio se hace Mayor es la probabilidad De aprobar Y luego la actitud Tiene que ser de Si llevamos Bueno, no llevamos tanto tiempo 300 años Usando el método científico Y hemos curado un montón de enfermedades Esto es lo mismo La estupidez es una enfermedad Y esto es la cura Hacer las cosas mal Es una enfermedad Y esto es la cura Simplemente no pensar Aplicar métodos Estudio la teoría Hago ejercicio Hago ejercicio Hago ejercicio Lo entiendo Lo entiendo Porque trabaja sin sentido Tampoco es Aprendo de los errores Así es como se Se aprende Y te puedo equivocar Claro que te puedo equivocar Pues claro que sí De 100 te puedo equivocar una vez Dice Y ahora viene Chulo Si no da positivo Si, sabiendo Que no da positivo ¿Cuál es la probabilidad Que tenga la enfermedad? Esta es una probabilidad A priori Normalmente te piden O sea Sabiendo esto Calcula esto Aquí es al revés Sabiendo esto Calcula esto Entonces aquí se aplica El teorema de Bayes ¿Cuál es la probabilidad De tener la enfermedad? Sí Sabiendo que no ha dado positivo Va a ser pequeña Pero hay probabilidad Que es un error Muy grande Que supongo que el test de embarazo También fallará A veces O sea que puede estar embarazada Y que no te dé el test positivo Yo creo que hay test de embarazo Que no son O sea que tienen Yo que sé O sea que te hace test de embarazo Y luego te hace un análisis de sangre De orina No sé cómo irá eso Y ya ese definitivo Muy raro que falle ¿O no? No, yo es que no sé Bueno, aquí aplico La probabilidad condicional Esta sería la probabilidad De que tenga la enfermedad De que esté embarazada Más divertido Sabiendo que no ha dado positivo Partido la probabilidad De que no ha dado positivo El teorema de Bayes Usa eso Pero cambiando la fórmula La probabilidad condicional Es decir Esto sería La probabilidad De que Tenga la enfermedad Por la probabilidad Que no dé positivo Sabiendo que tiene la enfermedad Con lo cual convierte Una probabilidad priori En una probabilidad posteriori Que si la tiene Y abajo tengo que poner La probabilidad De que no dé positivo Aquí hemos calculado De positivo Y la de no positivo Es la misma La misma Cambiado el P Por el no P Esto es lo que dice Teorema de Bayes Esto sería La probabilidad De que tenga la enfermedad Por la probabilidad De que no dé positivo Sabiendo que tiene la enfermedad Más la probabilidad De que no tenga la enfermedad Por la probabilidad De que no dé positivo Sabiendo que no tiene la enfermedad Si te fijas Siempre Lo que pones arriba Va a estar En uno de los sumandos de abajo Siempre 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 Y esto Es el teorema De la probabilidad total Es este Que se pone en el denominado No este Porque aquí es positivo Aquí no es positivo Pero es el mismo teorema En plan Washi-Flein En plan Washi-Flein Yo lo haría así Mira Enfermedad Y no tiene Y no da positivo Pone y mira aquí Enfermedad Y no da positivo Sería esta rama 0,1 Por 0,02 Que al fin y al cabo Lo mismo que ponen aquí Partido Otra vez 0,1 Por 0,02 Más Probabilidad Que no tenga la enfermedad Y no dé positivo Que sería esta rama 0,9 Por 0,94 Da 0,00 2,3,5 Es muy pequeña Pero existe Espero que a ti no te pase nunca Espero que a ti no te pase nunca No se te festival No se te pase nunca No se te pase nunca